Hola clipetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Surface Laptop de Microsoft Pues aquí tenemos el portátil de Microsoft, el Microsoft Surface Laptop De hecho podríamos decir que es el primer portátil Surface que lanza Microsoft Porque ya sabéis que tenían un equipo anterior pero que era un 2 en 1 Es decir, que podíamos quitar el teclado de la pantalla En este caso estaríamos hablando de un portátil 100% Es decir, no es un 2 en 1 ni tiene 200.000 posiciones Y lo primero que vamos a hacer es quitarle el plástico Cortamos por aquí, así, delicadamente Y ahora tiramos indelicadamente Sí, clipetes, estoy un poquito afónica, me lo vais a perdonar Y ahora sí ya tenemos la caja, una caja completamente blanca Solo está aquí el logotipo de Microsoft, pone Surface Pero ojo, Surface digamos que es la familia informática de Microsoft La familia Surface como todos ya sabéis está compuesta por el 2 en 1 Que no ha llegado a España El estudio que nos han prometido que va a llegar Este dispositivo que es el laptop Y también por las tabletas Ahora ya las Pro Y que por cierto de la Surface Pro también tendremos en breve análisis Y unboxing claro Y por la parte de atrás tenemos que cuenta con la distribución de teclado en español Y por aquí algunas de sus características técnicas Como por ejemplo que cuenta con un procesador Intel Core i5 Así que venga, vamos a abrirlo Oh, la verdad es que el packaging tiene buena pinta Porque al fin y al cabo abres la caja Y lo primero que te encuentras es el ordenador Con el logotipo por supuesto que no tiene colores Y la verdad es que con bastante buena pinta Pero lo voy a dejar aquí porque vamos a ver que más cosas tiene la caja Y tenemos una cajita Cajita que sacamos Y no hay nada más Así que venga, vamos con esta pequeñita Abrimos la caja Y a ver que nos encontramos El transformador Y el cable Vamos, nada más Un transformador que como veis es bastante compactito Por aquí conectamos este cable Que es el que luego va a ir enchufado a nuestro enchufe Valga la redundancia Y por aquí lo que tenemos es un puerto USB Para poder cargar otro dispositivo Mientras tenemos enchufado este cargador Incorporar un puerto USB del transformador es muy buena idea Y si mal no recuerdo Es algo que ya habían incluido en el Surface Pro 4 Y si tiramos del cable Nos encontramos con que en el otro lado Tenemos la conexión propietaria de Microsoft Una conexión magnética Para poder recargar nuestro Surface Laptop Y ahora si vamos con el Surface Laptop Lo primero que vamos a hacer es quitarle el plastiquito Y vamos a tirar de aquí Y así Ya tenemos el ordenador Un ordenador que así En un primer vistazo es muy bonito Está construido en aluminio Aluminio mate Salvo esta zona de aquí Que es donde está el logotipo que os enseñaba antes Que es brillante Si lo damos la vuelta Nos encontramos también con la misma construcción El Surface Laptop tiene un grosor máximo de 14,47 milímetros Y un peso de 1,25 kilos Desde luego así En un primer vistazo Es un ordenador bonito, elegante Y que nos sigue recordando A la construcción de las tabletas Surface El Surface Laptop está disponible en cuatro colores Este que es el color platino También está en azul cobalto En color burdeos Y en oro grafito Aunque de momento a España Solo va a llegar este acabado El acabado no solo va a juego Con la parte exterior Sino también con la parte interior Que por cierto La gente de Microsoft dice Que este ordenador se puede abrir perfectamente Con un solo dedo Vamos a probar Pues parece que tienen razón Y es que por dentro Es un ordenador muy especial Porque tiene un acabado único en el mercado Tejido alcántara De hecho seguramente es un alcántara Porque es lo que utilizan los coches de lujo En los acabados de sus asientos El caso es que lo de dentro Esta parte del teclado Es todo tejido alcántara Que también está en combinación Con los colores que os he comentado antes Y la verdad es que es un acabado más agradable Más suave Más calentito Que el aluminio A la hora de poder escribir Pues la verdad es que da la sensación De que va a ser más chulo Eso sí También creemos que con el paso del tiempo Va a ser un tejido Que se ensucie más que el aluminio Y que por supuesto Sea más difícil de limpiar Encendemos la pantalla Y ya os cuento algunas cositas más Aprovechando que tengo El ordenador abierto El teclado tiene distribución en español Y ha sido diseñado Para que las teclas Sean suaves en el uso Y también precisas Veremos si esto es así Como veis además Este teclado Es retroiluminado Y estoy aquí para ayudarte Hola Cortana Inicia sesión Activa el wifi Y tu PC estará listo Gracias Cortana Bueno Puedes usar tu voz O el teclado Durante el proceso Pero si prefieres Que guardes silencio Selecciona el icono de sonido Y necesitas Creo que sí Cortana Creo que te voy a dejar Así un poquito Así mudita Porque así Os hablo de la pantalla La pantalla cuenta Con tecnología PixelSense Y tiene una diagonal De 13,5 pulgadas Su resolución Es de 2256 Por 1504 Píxeles Lo que hace una densidad De píxeles De 201 píxeles Por pulgada Además cuenta Con algo que no suele ser Habitual en los portátiles Y es protección Corning Gorilla Glass Sobre todo Cuando estamos hablando De ordenadores Que no hacen función De tablet Como veis además Es súper delgadito Tiene un diseño Muy muy delgado Y para finalizar Una vez que lo tenemos abierto Hablaros del Trackpack Que tiene una superficie Bastante amplia No se ajusta Tan a los bordes Como en otros ordenadores Pero creemos Que es una superficie Lo suficientemente grande Como para poder trabajar Cómodamente con ello Y ya solo nos faltaría Un último detalle Que está justo En la parte superior De la pantalla Para empezar La cámara Que tiene resolución HD Y para continuar Y finalizar Los diferentes sensores Que nos van a ayudar A iniciar sesión Con Windows Hello El sistema biométrico De Windows Que en este caso Es de reconocimiento facial Este es el mayor ángulo De apertura Que tenemos En el Surface Laptop Así que voy a cerrarlo Y vamos a hacer El repaso físico exterior En esta zona de aquí Tenemos el conector Para la alimentación eléctrica Magnético En la parte de atrás Tenemos unas rendijas Que nos van a ayudar A disipar el calor En esta otra parte de aquí Tenemos dos conexiones Tenemos la conexión USB 3.0 Y por aquí tenemos Un puerto mini DisplayPort En esta parte de aquí Tenemos un mini jack De 3.5 Y no hay más conectividad No hay ranura Para tarjetas SD No hay puertos USB tipo C Que quizás es lo más sorprendente Lo que sí que es verdad Es que teniendo en cuenta Que se necesita más espacio Para poner este tipo de conexión Que la conexión USB tipo C Quizás lo que debería haber puesto Es una conexión USB normal Y otra USB tipo C Para preparar al ordenador Para las siguientes generaciones De accesorios y de dispositivos Porque cada vez hay más Y por dentro de este ordenador ¿Qué nos encontramos? Pues para empezar Sistema operativo Windows 10 Pero ojo En la versión S Que es una versión reducida ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues quiere decir Que sólo podemos utilizar Las aplicaciones que descarguemos De la tienda de Microsoft No podemos instalar Ningún tipo de programa adicional Como podríamos hacer Con otros Windows 10 Aunque sí que se puede actualizar A Windows 10 Pro Esta actualización Cuesta dinero Salvo que la utilices Antes de final de año Hasta el 31 de diciembre de 2017 Las actualizaciones De Windows 10 S A Windows 10 Pro Serán completamente gratuitas Así que si os hacéis Con uno de ellos Lo ideal es actualizarse Para poder tener Más versatilidad Por dentro podemos tener Diversas configuraciones Cuatro configuraciones Concretamente Esta que tengo aquí Es la configuración De Intel Core i5 7200 8 GB de memoria RAM Y se complementa Con 256 GB De almacenamiento El precio de esta configuración Es de 1449 euros La versión más barata Cuesta 1149 euros Es un Intel Core i5 128 GB de almacenamiento Y 4 GB de memoria RAM A esto habría que añadirle Si nos interesa Y la verdad es que Es bastante recomendable Un lápiz Un lápiz con tecnología Windows Ink La gente de Microsoft Tiene el suyo propio Que es el lápiz para Surface Cuyo precio es de 110 euros Y hasta aquí el unboxing Del Microsoft Surface Laptop Ya veremos si cumple Con lo que promete Y lo veremos en la review Nos vemos en el siguiente videorama